Música Hola muy buenas tardes, gracias por estar en compañía con nosotros en el informativo al municipio industrial de Risaralda Estoy acompañada por el alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos Alcalde muy buenas tardes y hoy estamos emitiendo precisamente desde una de las veredas más importantes del municipio La vereda La Argentina que es ejemplo de pujancia, amor por el campo ¿Por qué mostrar en el día de hoy esta experiencia exitosa en materia de agricultura? Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes, a todas las personas que de una u otra manera nos ven también en el extranjero Esta es una parte fundamental en esta administración, el campo Y queremos mostrar de que si se puede, cuando hay amor, cuando se trabaja decididamente Como lo ha hecho Ducardo también aquí en su pedazo de finca, que no es cerca Ya hay límites con Marsella, con Santa Rosa, todo este lado pues es bastante retirado Pero es un ejemplo, es un ejemplo de que si hay amor por el campo se puede hacer todo este gran cultivo Hoy quisimos mostrar de que este cultivo apenas está empezando a producir Y donde en la mañana de hoy hemos cogido alrededor de 1200 kilos para llevar este mañana mismo a la ciudad A venderlo, pero podemos dar esta muestra La pujanza Muchos campesinos aquí que cultivan plátano, yuca, repollo, frijol, maíz Hay mucha producción de comida y esa es la producción que ustedes ven llegar también El día sábado de madrugada a las 4 de la mañana a nuestros campesinos En esas carpas que tenemos allí, por eso fortalecemos toda esa parte Que vemos ya que todos nuestros dos quebradenses llegan a comprar desde las 5 de la mañana Ya hemos hecho también ese recorrido Hoy queríamos pues mostrarles de que si se puede cuando hay amor por el campo Y que hay también una administración comprometida en arreglar las vías terciarias Que es fundamental para poder ellos sacar toda esta producción Lo vemos usted literalmente con las botas puestas haciendo de primera mano la recolección de este cultivo ¿Qué le rememora, digamos, esta actividad? No, lo recuerdo muchísimo cuando nos tocaba No era que quisiéramos, sino que en la finca cultivábamos también este tomate No con la experiencia que se vive hoy debajo de esta cubierta Es totalmente distinto porque esta no es tierra apta para el cultivo de tomate Porque es más bien el clima que se necesita para el tomate Es más cálido, o sea, bien calientico Y esta es una tierra que es más bien fría Y que para poder cultivar y dar la producción que ustedes están viendo hoy Tiene que ser debajo de plástico Para que mantenga en un clima pues que es el productivo para la producción de tomate Bueno, como usted lo mencionaba Esto es un cultivo bajo cubierta También esto gracias a la asistencia técnica entregada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Y Competitividad a partir de la dependencia de desarrollo rural ¿A qué le apuntan ustedes en el campo, por ejemplo, para hacerlo más productivo? Ah, no, buscar todo el acompañamiento del gobierno nacional Con grandes proyectos y programas que tiene el Ministerio de Agricultura hoy por hoy A esto le estamos apuntando A la pesicultura también que pega bastante duro en este momento En nuestras 32 veredas Y donde ya vamos a empezar pues como a ejecutar unos recursos importantes Lo mismo estamos entregando alrededor de 450 mil colinos de café También porque la producción de café ya ustedes pueden ver De que en este sector también se da bastante Pero esto se debe pues también al amor que se le coloca al campo Y también a que se cultiva técnicamente utilizando los fertilizantes Y que reciben nuestros campesinos ese acompañamiento La finca El Guamal en la vereda La Argentina Que con una extensión de dos hectáreas Cuenta con más de 10 cultivos Entre los que se destacan el banano, café, brócoli, tomate, plátano, entre otros La cual es un ejemplo de pujanza y productividad La asistencia técnica brindada por la administración de Dos Quebradas Así como el apoyo para la comercialización de los productos Hacen de esta una experiencia exitosa en el sector rural Entonces mucha ayuda en la asistencia Ni con insumos, con semillas La economización nos ha ayudado mucho Y una de las cosas más importantes El mantenernos las vías bien, en buen estado El mandatario Diego Ramos ha realizado en diversas ocasiones Acompañamiento a estas labores campesinas Recolectando los productos Verificando además el estado de las vías Y escuchando las necesidades de sus habitantes Un hecho que además le genera tranquilidad Y rememora sus orígenes campesinos Continuamos desde la vereda de la Argentina Pero también vamos a tratar otros temas Que han sido fundamentales durante la última semana Por ejemplo, como la ha sido la llegada oportuna De las ayudas de parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos Para atender a todas esas familias Que fueron damnificadas durante la última semana Para más de 400 familias ¿En qué consistieron esas ayudas Que llegaron directamente desde Bogotá? Bueno, aquí hay que agradecerle a Dios Y al gobierno nacional en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez Que de inmediato pues también nos tuvo en cuenta Y donde podemos nosotros mostrar De que se cumplió de inmediato también con estas familias Que salieron damnificadas Y que se les entregó hojas de zinc Se les entregó también la parte de Texas de Terní Se les entregaron mercados Se les entregaron colchonetas De una u otra manera Esas son como las ayudas humanitarias De inmediato pues la respuesta que tiene Nuestro municipio Para estas familias que sufren Porque esto no es fácil De la noche a la mañana Que uno se quede sin techo Y llegan estos gigantes aguaceros Y se le moja a uno Todos los enseres de hogar Esto de verdad Nos genera una dificultad Muy grande en todas estas familias Y fueron más Casi 500 familias Que salieron damnificadas En solo 20 minutos Pero bueno Ahí estamos de frente Trabajando Bueno y el 100% De las familias damnificadas Recibieron ya sus ayudas Y esto fue lo que nos comentaron Acerca de esta atención Oportuna de la administración municipal El mandatario de los dos quebradenses Hizo entrega de las ayudas Provenientes de la unidad nacional De gestión de riesgo de desastres Correspondientes a 2.500 hojas de zinc 3.200 tejas de ternit 400 caballetes 36.000 amarras Y 250 mercados Porque nos vamos a cubrir De la lluvia Y del mercado Que nos dieron Y es importante Porque nos estoy inundando Todo cada que llueve Entregaron 3 tejas Y un mercado Pues es importante Porque verdaderamente Esto fue una calamidad De alto riesgo O sea de vendaval Huracán En fin Con estos elementos Quedan cubiertos en un 100% El número de damnificados Del último vendaval El cual superaba Las 480 familias Ya que permiten Dar solución A problemáticas generadas A raíz de este último Hecho natural Porque es importante Para organizar la casita Y también para la situación económica Y la de pagar al alcalde Unas tejas Me dieron 8 tejas De ternit número 6 Y un mercadito ¿Así está esta tienda? No, muy bueno Bastante agradable Muchísimas gracias Tenemos a nuestras espaldas Otro de los cultivos Desde esta zona De la vereda La Argentina Y que son comercializados Directamente En el municipio De Dos Quebradas ¿Cuál ha sido Ese fortalecimiento Al mercado campesino? Por ejemplo Ellos cada 8 días Están trasladando Sus productos Como usted lo mencionaba Desde muy temprano Para poder llevar Directamente Estos productos Al consumir Sí Como ustedes ya saben Aquí no solamente Se cultiva tomate Como ya les mostramos Sino también brócolis Se cultiva también frijol Se cultiva repollo Se cultiva pepino Pescado y café Que lo tenemos aquí A un ladito De ahí una buena cosecha En este momento Apenas van a empezar Como a coger Los primeros graneos Que se llaman De verdad De que Nuevamente lo digo Desde que exista amor Por el campo Se pueden hacer Las cosas muy bien Hemos visto Que esta es una De las actividades Que usted más Lo desestresa Y más le ha encantado Durante toda su administración Que más le ha gustado Realizar Sí porque Angélica Yo sí tengo que Decir algo La parte del campo Es la parte más olvidada Donde hay más dificultades Pero Y Y no hemos Cogido como Como esa parte De De pensar De que Sin campo No hay ciudad ¿Por qué? Porque Es que todo El tomate ¿De dónde viene? Del campo ¿Quién? ¿Quién lo cultiva? El campesino El que más sufre El que El que más Necesidades aguanta Con las vías De penetración Con las vías De En cada sitio Para llegar A cada rinconcito De De cada finca Pero La salud No es la mejor Las vías No son las mejores La educación No es la mejor El acompañamiento Del mismo gobierno nacional Tampoco es El mejor Entonces De verdad Esto es bueno Mostrarlo Para colocarnos Como la camiseta Entre todos De luchar De buscar Fortalecimiento Con el señor gobernador Con todos nuestros colegas De buscar recursos Por el lado de Bogotá Porque sabemos Que ni el departamento Ni los mismos municipios Tienen todos esos recursos Suficientes Para poderles ayudar Pero Si tenemos Como esa parte Humana De los profesionales Para enseñarles A Que debemos de hacer Hoy por hoy Pues hay muchas dificultades En el campo Con todas las plagas Que llegan Y Ha afectado muchísimo Por ejemplo El café Lo que fue La broca En toda su época Y aún todavía Hay En muchos De estos cultivos Entonces Hay que utilizar Muchos fertilizantes Si en este sector Por ejemplo Vamos a recuperar Nuestro Puesto de salud En su totalidad Para darle apertura A toda nuestra comunidad De este lado Y la escuela También la vamos a fortalecer El próximo año Es decir De que terminamos Nuestra administración Pero Dejando De verdad Un gran recuerdo En todas Estas 32 veredas De nuestro municipio Sin duda Dejar a huella Pero Alcalde Hablemos de otro De los hechos Más significativos De la semana Como lo son En materia de protección Animal Dos quebradas Digo un ejemplo A nivel regional Y nacional Con una marcha Canina Que desarrolló Hablemos además De cuál es ese ejemplo Que los quebradas Quieren dar En materia de tenencia Responsable de mascotas Bueno Muy contentos nos sentimos Nos han llamado De varios departamentos Varios municipios En Colombia Nos han llamado Del extranjero A decirnos De que se sienten Muy contentos De que seamos Uno de los municipios Pioneros En defender Nuestros animales Nuestras mascotas Y no podíamos Estar Lejos Después de ese Gran día Del día De la mascota A nivel Del mundo ¿No es cierto? Y hicimos una gran Caminata Donde ustedes Pueden presenciar Más de 3.000 Mascotas Pues con sus Acompañantes Esto es muy bueno Vivirlo Ustedes saben Que yo también Tengo mi mascota Y que lo único Que le hace falta A Martina Es hablar Nada más Pero yo la entiendo En todas sus necesidades La entiendo Que le encanta Pasear Que le encanta Ventanear En el carro Cuando la sacamos De una u otra manera Hay que saber Entender también Entonces a nuestros Mascotas Los que lo tenemos Sabemos y conocemos De toda esta parte De nuestros animales Y por eso Estuvimos pues En esta gran Caminata Estuvimos fortaleciendo Mucho más Día a día Esta parte Porque nos encanta Y fuera de eso Pues ustedes Nos han visto Desde que llegamos A la administración Que hicimos Un gran trabajo Con nuestros Carretilleros O sea Nuestros caballitos Que estaban en esta actividad Por muchos años Y que hoy por hoy Gozan En un sitio determinado Dentro de las mismas veredas Haciéndole nosotros Un seguimiento Por medio de un chip Que les colocamos A cada uno De estos animales Hablemos de este fallo De roco Y que por lo cual Usted recibió Un reconocimiento Durante esta caminata Bueno Aquí fuimos muy humanos En esa segunda instancia Que la dio El secretario de gobierno El doctor Luis Helga Ramírez Donde le pedimos Que fuera muy humano En esa decisión Cumpliendo la ley Obviamente Porque somos Muy respetuosos De ella Pero hicimos Una gran labor Pues en mandar Esta mascota A una fundación En Medellín Para encontrar Pues de que Él se pueda Socializar Con las mismas Con las mismas personas Que no Que no vuelva a pasar esto Porque aquí hay un culpable ¿Y quién es el culpable? El mismo dueño De la mascota No son los Si sabemos De que son razas peligrosas Pues tenemos que La ley es clara En decir De que debemos De sacarlos Con un bolsal Con un collar De ahogamiento De una u otra manera ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros Los dueños De las mismas mascotas Con una multitudinaria Asistencia Por parte de los tenedores De animales Ellos brindaron Y entregaron un mensaje A la comunidad En general Cientos de personas Marcharon en la Caminata Canina Actividad desarrollada En el marco Del Día Mundial De los Animales Por la avenida Simón Bolívar Allí asistieron Con sus mascotas A fin de entregar Un mensaje De sensibilización Sobre la importancia De estos seres Dentro de las familias Dosquebradenses Y la tenencia responsable Bueno porque yo tengo Mascotas en mi casa Y pienso que es importante Que todo el mundo Se concientice De que cuando tenemos Una mascota Es para tenerla bien Hemos visto Mucha intolerancia Hemos visto Mucha crueldad Con los animales Y pues básicamente El respeto El amor Hacia los animales Porque son parte De la familia también Dosquebradas Demostró que es un ejemplo En el país De movilización De niños Jóvenes y adultos En favor de los animales Donde prevalece El respeto La Cámara de Comercio De las fundaciones El mejor amigo Laura Jordán Ecovida Amor Animal Y el centro comercial El Progreso La gran oportunidad De demostrar A toda la comunidad Y sobre todo Al municipio Dosquebradas Que tenemos El mejor alcalde Proteccionista Y sobre todo Que lo más importante Viene siendo Que están tomando Conciencia Los dueños De mascotas Y le están dando El trato Y el respeto Que se merecen Durante el evento Las fundaciones Protectoras Entregaron Un reconocimiento Al mandatario Por acciones Tales como La sustitución De vehículos De tracción animal Por la decisión De perdonar La vida roco Por la realización De 1500 cirugías De esterilización Gratuita En la zona urbana Y rural Vacunación E instalación De microchips Bueno y Dosquebradas Ya tiene a una postulada En el premio De mujer con familiar Se trata De Luz Amanda Marín Alcalde Usted la conoce De cerca Pues ya que Es la creadora De la fundación Creando sueños Valga la redundancia Hablemos Cuáles han sido Las acciones Y el liderazgo Que esta mujer Ha tenido en el municipio Y que ha logrado destacarse Bueno Ya todos lo conocemos Es una mujer Que vive en la comuna Número 10 Y donde De verdad Se ha puesto Esa Esa camiseta De salir adelante Ella sufrió Desplazamientos De verdad Que ha tenido Muchas dificultades Pero hoy por hoy Goza De Esa voluntad Grande De sacar su familia Adelante Y la de muchos Vecinos De muchas personas Que sufren Igualmente Como son las mujeres Cabeza de hogar Y donde La vemos Con el gran compromiso El DPS Ha estado ahí De frente O sea El gobierno nacional Trabajando Y nosotros Como hemos podido También Con unos pequeños Aportes Entonces Es una gran Mujer Que conoce De todas Estas dificultades Y que ha salido Adelante Y que puede estar Postulada Para ganarse Este gran premio Como es el premio Con familiar Conozcan de cerca La historia De esta mujer Quien demuestra Que pese a las dificultades Y es posible Salir adelante La confección No solo Se ha convertido En una opción De vida Para Luz Amanda Marín Creadora De la fundación Creando sueños Una organización Dedicada A la maquila Para reconocidas Empresas Del municipio De Dos Quebradas Puesto que Esta actividad Económica Se transforma En un nuevo Comenzar Para 23 mujeres Que integran Esta fundación Tomamos la decisión De formar Esta asociación Porque necesitamos Necesitamos Trabajar Tener unos ingresos Para nuestras familias Este taller De confección Ubicado en el barrio Galaxia Un sector popular De este municipio Representa La oportunidad De salir adelante Para las madres Cabeza de hogar Que como Luz Amanda Después de haber sido Desplazadas De sus lugares De origen No se han quedado Quietas Sino que han Visualizado Nuevas metas Y propósitos Con proyectos Productivos Que hoy Son reconocidos Por el empuje El liderazgo Y la unión Que representan Un ejemplo De vida A seguir Al demostrar Que si se puede Salir adelante Pese a las dificultades Nosotros llegamos A cada dos quebradas Pues mi grupo familiar Llegamos Displazados Por la violencia En el año 2002 Pues tuvimos Muchas dificultades Al inicio A la llegada Del municipio Porque nosotros No teníamos Por donde vivir Estábamos pagando Pues un arrendamiento No teníamos empleo Gracias a la unión Con muchas compañeras Empezamos a reunirnos En grupos de trabajo En grupos de reunión Y de ahí salió Pues la idea De formar La asociación Luz Amanda Marín Fernández Decidió crear Esta fundación Teniendo en cuenta Las necesidades económicas De las familias Desplazadas De generar un sustento Que permita cubrir Los requerimientos De alimentación Vestuario Y vivienda Ella Se ha convertido En una líder Que se destaca Por defender Los derechos De los desplazados Al integrar La mesa Municipal De víctimas También Ha complementado Esta labor Con otros proyectos En pro de esta población A lo cual Se suma la gestión Para la inclusión De estas familias En los programas De vivienda Que se han ejecutado En Dos Quebradas Y estos son Otros hechos Que se destacan En nuestro municipio Como un espacio Regional De integración Corporativa La Alcaldía Municipal La Gobernación De Rizaralda Y el Consejo De Dos Quebradas Realizarán El tercer encuentro Departamental De concejales En esta localidad Durante los días 10 y 11 de octubre Del año en curso Y con ello Vamos a tener La oportunidad De que Los municipios De Los Del occidente Pues puedan acceder A temas Y conocimiento De situaciones Que son Muy necesarias En el funcionamiento De los consejos municipales Este encuentro Departamental Se llevará a cabo En las instalaciones De la Go La Pradera Y concluimos Esta emisión Del informativo Empresa de Todos Desde la vereda La Argentina Alcalde Muchas gracias Por habernos acompañado A usted Muchas gracias Por venir por acá Y a todos los compañeros Que están detrás de cámaras También por Dejarse en picar De los mosquitos Y los veo muy inquietos Y sudamos bastante Cogiendo Estos tomates Que de verdad Nos encantó Nos la divertimos Nos la gozamos Y nos desestresamos En la tarde de hoy Un abrazo A todos los amigos De allí En estudio Y a todos los Televidentes también Nosotros seguimos Disfrutando Desde este sector La vereda La Argentina El municipio Industrial de Rizaralda Continúen en estudio Con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!